Luego de conocer en detalles esta nueva tecnología en chipeadoras, nos ubicamos en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que la semana pasada, junto con la Chocleada Solidaria, se organizó esta jornada de picado de forrajes. Estuvimos dialogando con los responsables de este importante evento. La jornada fue organizada con cuatro disertaciones, gente de Forratec, de CLAS Argentina, de INTA y de la Cámara Argentina, de contratistas forrajeros. En realidad se habló sobre las nuevas tecnologías que hay para picado y embolsado. También se habló de las nuevas tecnologías a nivel de lo que es la confección de silos, cómo confeccionar una buena calidad de silos, cómo tener una buena cantidad y calidad del silo, que muchas veces hacemos cantidad pero no calidad. Y eso desmerece mucho después la productividad tanto de carne como de leche, es decir, los rodeos tanto de carne como los rodeos productores de leche en los tambos. Se habló también de las variedades o híbridos o usar a emplear, que eso también tiene muchísima importancia a la hora de elaborar un buen silo. Siempre se están convocando y siempre nos apoyan distintas empresas e instituciones que están, por supuesto, relacionadas con la temática de la jornada que hemos organizado. Por eso tener presente al ingeniero Jiménez de aquí de INTA Manfredi, que ellos hacen muchísimas décadas, ya hacen ensayos con distintos tipos de híbridos de sorgo para silos y también sobre la confección y elaboración de silos de calidad. Las jornadas han estado organizadas por el secretario del campo de escuela, que hoy ha estado lamentablemente ausente, pero sin embargo ha habido mucha concurrencia al respecto y es una de las tantas jornadas, de la docena o quincena de jornadas, que intentamos organizar anualmente para capacitar tanto a los egresados como a productores como también a los futuros ingenieros agrónomos.